Verde, rojo Camión de helados Camión de helados Naranja Amarillo 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 ¡Gracias! 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 ¡Bye, bye! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Amarillo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Naranja! Amorillo Naranja GAMYONG MOUSE birthday rb looking from flying A white blue blue red verde rojo robot rot naranja naranja amarillo naranja amarillo León Azul Verde Azul Verde Azul Verde Azul Verde Carrusel Azul 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Asoy. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!